Abrázame, si algo sale mal pues aquí estaré Tranquila tus problemas son míos también Si lo necesitas suéltate a llorar, yo te cuidaré Sigo recordando el día en que te conocí Tú no me mirabas, de hecho me ignorabas Es que tú de amor ya no querías más sufrir Tu corazón roto, me necesitaba y abrázame Si algo sale mal pues aquí estaré Tranquila tus problemas son míos también Si lo necesitas suéltate a llorar, yo te cuidaré Y abrázame, si algo sale mal pues aquí estaré Tranquila tus problemas son míos también Si lo necesitas suéltate a llorar, yo te cuidaré Generando emociones No te sientas sola porque aquí estoy para ti Tenemos la suerte de abrazarnos fuerte Sufrirte en silencio y no tiene que ser así Cuéntame, cuéntame qué sientes Cuéntame qué sientes, voy a protegerte y abrázame Si algo sale mal pues aquí estaré Tranquila tus problemas son míos también Si lo necesitas suéltate a llorar, yo te cuidaré Y abrázame, si algo sale mal pues aquí estaré Tranquila tus problemas son míos también Si lo necesitas suéltate a llorar, yo te cuidaré Abrázame, abrázame, si algo sale mal pues aquí estaré Tranquila tus problemas son míos también Si lo necesitas suéltate a llorar, yo te cuidaré Tranquila tus problemas son míos también